Seguimos a los compadres para la raza, que van a ganar, el ambiente para que esta noche está sabroso, esperamos por ahí, no sea la última vez, no se vayan por ahí, viene enseguida mojado compadre, viene por ahí el laberinto también esta noche, quedármelo, que fiesta cambiante, arrancamos, San Diego es conjunto poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!